Amigos, ¿se acuerdan de un lote que compré de cositas de mi negocio? Pues ellos han abierto más cajas que nosotros. Miren, esta acaba de abrir esta, Albert. Ahí dejó lo que viene adentro. Para ellos la diversión no es esta, no son los cables, no son las cosas. La diversión son las cajitas. Y acaba de llegar Víctor, ahí pasó corriendo, no lo vieron con ese envoltorio. Que también lo sacaron de otra caja. Y les digo que ellos han abierto más cajas que nosotros. Miren, abrieron esa, rompieron esa. Y pues infinidad que hemos tirado la basura, pero miren, están bien loquillos. Yo quería abrir todas las cajas de estas y ver cosa por cosa. Y ellos se me van adelantando. Ya van, mira la cara de Víctor. Tiene una cara de travieso, diablillo, eres un diablillo. Mati, ¿qué haces? Ven para acá, vente. ¿Qué andas buscando por allá? Al nuevo inquilino, déjenlo. No lo molesten. ¿Cómo ven, amigos? Estos loquillos. Todos los días me abren cajas nuevas, todos los días. Parece chapulín este. Este es un perrito feliz. Así son los perritos felices. ¿Verdad, linda? Lo que quieren es esto, es lo que quieren la caja. Mueren por la caja, ¿verdad? Albert, que la caja es lo más divertido. Miren eso. No sé si se lo voy a quitar porque me preocupa que se coman pedazos. Miren, ya lo tienen todo mordisqueado. Será una base de algo que venía dentro de una caja. Oye, préstamelo, espérame. Espérame ya. ¿Por qué no agarras juguetes? Hay un chorro de juguetes. ¿Se da cuenta que les traje una juguetería con estas cajas? Ven, ya. Dámela, dámela. Ven, mira. ¿A qué juguetes? ¿Por qué no agarras un juguete? Sí. No, pero quieren algo nuevo. ¿Verdad? Ahí está. Loquillos. Loquillos. ¿Verdad? ¿Verdad?